¿Considera la Junta de Castilla y León que la lucha contra la despoblación se tiene que escribir en femenino? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igear Isqueta. Sí, sin duda. Así lo dice la gramática y el sentido común. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. Pues a su sentido común le digo que si la lucha contra la despoblación no se escribe en femenino, si no se construye desde la igualdad, va a fracasar. Mire, cada vez que el INE publica los datos de población, en nuestra tierra caen como un mazazo, el mazazo de la constatación de la realidad que vivimos, que sentimos. Ver cómo nuestra tierra se apaga y que ustedes siguen sin hacer nada, absolutamente impasibles. Y hay claves en esta tragedia que son inapelables, aunque ya hemos visto que el señor Mañueco las desconoce. Las mujeres hemos sido las primeras en tenernos que marchar por falta de oportunidades, por falta de servicios, por falta de medidas que aseguren la conciliación. En definitiva, por falta de igualdad. Y cada día que pasa, sin que ustedes hagan nada, son muchas más las que se tienen que ir. En una comunidad en la que las fracturas territoriales, económicas y sociales cada día son más grandes. Además, las mujeres sufrimos y padecemos la desigualdad. Así que el resultado es desolador. Las mujeres en Castilla y León somos el 50,8% de la población. Sin embargo, en todos los grupos de edad, hasta los 69 años, son más los hombres que las mujeres. La razón de masculinidad es especialmente alta, de los 19 a los 35 años. Y esto pone en riesgo las tasas de natalidad. En esta década, Castilla y León ha perdido 40.227 jóvenes que se han ido a otras comunidades autónomas. 18.784 hombres, 21.441 mujeres. Y le acabo de decir que en los grupos de edad por debajo de 69 años somos menos mujeres, pero nos tenemos que marchar mucho más porque no tenemos oportunidades. La tasa de actividad de la EPA de las mujeres en Castilla y León es cuatro puntos inferior a la media nacional. Señor Mañueco, diez puntos inferior a la de los hombres. La brecha salarial entre hombres y mujeres en Castilla y León está por encima del 21%. Los jóvenes, particularmente las mujeres, nos tenemos que ir por falta de oportunidades coherentes con nuestra formación. Porque falta diversificar la economía de Castilla y León. Porque una vez formadas nos tenemos que ir por falta de empleo y la comunidad pierde dinamismo económico, emprendimiento, creatividad, pero también está el problema demográfico, la natalidad. Necesitamos políticas de empleo y estímulo de la actividad económica y tienen que hacerse desde la igualdad rompiendo la brecha salarial. Necesitamos servicios públicos de calidad, una política de dotación de servicios para la calidad de vida. Y necesitamos una política de conciliación y de corresponsabilidad que no hay. Para que las mujeres no nos veamos condenadas a los cuidados que no asumen los servicios públicos, especialmente en el medio rural. Sin igualdad no vamos a ganar la batalla a la despoblación. Y en Castilla y León no hay igualdad. Le voy a dar el último dato. Los municipios rurales de nuestra comunidad han perdido en la última década 21.679 mujeres por saldo migratorio. Escúcheme bien. Una de cada cinco mujeres que pierden los municipios rurales españoles son de Castilla y León. Así que, dejen de mirar para otro lado. No pueden seguir echando la culpa al empedrado. Tienen que empezar a hacer algo y tienen que hacerlo con una estrategia de población propia construida desde la igualdad. Porque se pone el acento en que las mujeres tengamos condiciones de vida y vivamos en igualdad en Castilla y León o no vamos a ganar la batalla contra la despoblación. Empiecen a hacer algo y háganlo en igualdad. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Ige Arisqueta. Sí, pues estoy muy de acuerdo en gran parte de las cosas que ha dicho. Yo creo que la igualdad es necesaria. Lo único que les ocurra a ustedes con esto de la igualdad como al séptimo de Michigan. Siempre llegan tarde. Porque ustedes han llegado a proponer en esta campaña en Madrid recientemente el primer gobierno paritario de la Comunidad de Madrid, una comunidad que lleva tres presidentas mujeres. Ustedes van a la igualdad por la vicepresidencia. Pero he de decirles que estoy muy de acuerdo en que hacen falta políticas de conciliación. Por esa razón, en esta comunidad se dedica casi medio millón a subvenciones de reducción de jornada para 363 mujeres, a otros medio millón para subvenciones de excedencia. Por esa razón, en esta comunidad se dedica al programa que crecemos para ocuparse de niños de 0 a 3 en pueblos de menos de 15 niños, 254 municipios, 3.800 plazos. Por esa razón, también está el programa Conciliamos. Por esa razón, también están las subvenciones al tercer sector para facilitar la conciliación. Más de medio millón. Por esa razón, esta comunidad lidera las políticas de conciliación. Porque es necesario que se escriba desde la igualdad. Pero ha hablado usted también de las políticas de oportunidad. He de decirle que desde la Consejería de Agricultura de esta Junta de Castilla y León hay herramientas para ello. Hay unas directrices de promoción con más de 68 medidas, un plan estratégico de cooperativas para insertar a las mujeres en la dirección de las cooperativas y los programas de discriminación positiva del programa Líder. Pero no solo hay herramientas, hay resultados. Somos líderes en titularidad compartida en España. El 34% de las titularidades compartidas del mundo agrario, de las propiedades agrarias, está en España. Somos líderes, somos los primeros. 229 de 604, las que están en España, aspiramos a llegar a las 300. Pero también somos líderes en la incorporación de mujeres al campo. Líderes en España. El 25% de las nuevas incorporaciones son mujeres. Porque, además, ayudamos a mejorar su formación en este sector. El 39% de los proyectos empresariales de los grupos de acción local están dirigidos por mujeres. Por tanto, estamos muy de acuerdo. Pero, además, en el próximo Consejo de Dinamización Demográfica, que será paritario, también se abordará esto. También, desde la Consejería de Presidencia, hemos elaborado un plan de igualdad en el empleo. Un plan de igualdad en el empleo para todos los empleados públicos de la comunidad de Castilla y León. Tienen mucha razón. Pero, una vez más, ustedes llegan a la igualdad siempre tarde, muy tarde.